También hay una frase muy bonita llamada Carpe Diem, una frase del romano Horacio que significa aprovecha el momento. Significa que necesitamos aprovechar nuestros días, nuestros momentos para amar, para hacer todas las cosas que tenemos, no dejar las cosas para luego. Y creo que es una filosofía muy bonita. Y creo que eso habla un poco de mi carácter y de la actitud que tengo hacia la vida, ¿no? Como siempre lo he dicho, veo la forma de montar de cada persona como una metáfora. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, ¿qué hermoso cuento? Y ahora resulta que es más grande, que es más bello esto. Esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito. Y por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un olor y amor por ser tu esclavo, ser tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, pues qué felicidad. Eso y más haré.